Nunca cambies, por complacerme, por quererme retener Nunca imagines, que te suceda, que yo te deje de querer Nunca pienses, que te abandoné, no temas a mi ingratitud Tanto en las buenas, como en las malas, te quiero tal como eres tú Ya no intentes, nuevas mudas, ni el pelo cambies de color Siempre fuiste, mi vida entera, mi entrega entera por amor No trates ya, de impresionarme, me puedes hacer enojar Así te acepto, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser, la misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti Y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Hey, 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 hey Te amo Y es para siempre Pues nunca Te voy a dejar Así te quiero Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así Tal como eres Yo te quiero mami así Tal como eres Por todo lo que tú tienes Maravillosa Como tú no existen mujeres Yo te quiero así Te juro mami que sí Tal como eres Contigo revive el fuego Y me quema la pasión Te quiero tal como eres Arriente Un volcán en plena erupción Yo te quiero así Que sí, que sí mami Tal como eres Ajá Un volcán en plena erupción 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 Un volcán en plena erupción